Queremos señalar que el mayor costeamiento que hay a esta Cámara tiene que ver con el privilegio que significa cobrar sueldo de 70.000 brutos, 50.000 divorcios, mientras en nuestra provincia, al día de hoy, 5 municipios no completaron el pago de haberes. Mientras los jubilados siguen cobrando 3.700 pesos de mínimo, mientras las trabajadoras incluso de limpieza de esta misma dictadura, con responsabilidad de su empresa hace 3 meses que lo cobro, mientras una maestra con un turno o con un cargo cobra 6.000 pesos de nuestra provincia, mientras los trabajadores de mi vinícolas tienen los sueldos más bajos de todo el país, y mientras que la mitad de los trabajadores de la Argentina tienen salarios que no llegan a los 5.500 pesos. Este contraste es el mayor funcionamiento que ha surgido por parte del pueblo trabajador metocino. Y vemos también en la provincia y en el país como hay dos flechas con sentidos diferentes. Mientras, por un lado, los candidatos que se postulan a presidente, o las discusiones que hay sobre la transición de la provincia, acerca de si hay dinero, si hay dinero, si están los números en rojo, y el departamento presidencial discute cómo se va a ser sentido, o cómo se tiene que llevar adelante un ajuste o una declaración. En este caso, cualquier medida, la fecha en el bolsillo de los trabajadores, tenemos en este caso donde funcionarios y legisladores reciben el segundo aumento, por diferentes circunstancias, pero escriben el segundo aumento de sus piedras. Ese es el contraste. Entonces, queremos señalar que en el frente de la izquierda decimos que ya no debe haber más excusas. Basta las excusas. El frente de la izquierda instaló este tema desde el 2013. Y hoy, al día de hoy, se niegan a tratar nuestro proyecto de ley. Queremos entonces, presidente, señalar la importancia de que ante este contraste, ante dos flechas, una flecha que pretende ajustar y otra flecha que pretende aumentar los privilegios, que este traje nuestro proyecto, finalmente, para acabar con los privilegios. Muchas gracias.